Música Música Que descanse Música Estoy preocupado con el compresor ese ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, no prenden Y ahora el aguacero Tenemos que bajar un poquito Me dicen loco ¡Loco! Me dicen loco Me dicen loco ¡Loco! Dicen que soy loco, mi forma de caminar Y que al hablar no dejo de gesticular Que canto, bailo, me río y sorreo Son cosas naturales de nosotros Música ¡Bum! 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 Música Música ¡Bum! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!